Hola nómadas, bienvenidos a un nuevo videoblog de Teyfan Ventrolife. Bueno, quería decirles que el otoño, el otoño. Bueno, es hora de hablar sobre lo que es los novas digitales, importantes tips. He comenzado un trabajo en casa remoto para una empresa española, asistencia remota para todo el tema de hosting, hosting web, alojamiento web, VPS, todo el tema de servidores, cloud. ¿A dónde voy? No tengo silla ergonómica. Tengo dos semanas, dos semanas trabajando ahí, en mi casa, en mi escritorio. Sin silla, no lo hagan. Demasiado, demasiado estresante. Se cansa uno demasiado y no rinde. Entonces, por ende, yo les recomiendo que compren, sin tardarse mucho, una silla ergonómica para trabajar en casa. Nunca la había comprado, bueno, acá no la había comprado en España, la tenía en Bogotá, pero nunca había trabajado tanto como tal, salen, pues, en todo el tema, pues, de casa y definitivamente no puedo. Necesito comprar una silla ergonómica, así que, bueno, si alguien me la quiere regalar, los patrocinaré. Sin embargo, bueno, si no, toca comprarla. Pero está súper genial eso tema de la silla porque es demasiado importante para la salud, la postura y todo el tema, pues, de la columna, que es la columna baja, la vertebra, todo cervical. Me duele toda esta parte aquí atrás. Es una locura. Así que os recomiendo que los compren, tengan todas sus herramientas de trabajo en casa. Eso es importantísimo. Hoy, más que todo, por el tema de la planeta. ¿Vale? Así que, pues, nada. En este momento voy a encontrarme con Genesis de sorpresa. Le voy a caer por detrás. Y vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito de tips de los nómadas. Así que, continúen viéndolo. Ok. Necesito estar por algún lado. No sé si habrá llegado. Se dijo que haya venido en camino. Que lo íbamos a ver en un chorro por allá. O cascada. Waterfall. Whatever that you want. Cold. Bad. La noche se está acercando. Y creo que nos vamos a quedar sin iluminación. Tengo que comprar aquí una lámpara que nos ayude, pues, a todas las tomas nocturnas. Que es primera vez que lo hacemos. Entonces, pues, ¿dónde estará Genesis? Vamos a ver. Ok, chicos. Quería compartir con ustedes este atardecer. No se ve muy bien. La cámara no me está ayudando. Hoy me vine sin todos los equipos necesarios. Pero ya Genesis tiene que estar por algún lado. ¿Dónde anda? No la veo. Pero nada. Quería grabar este atardecer para ustedes. ¿Pero qué es esa que está ahí? A ver... ¡Sí! ¡Ay, me dio! Creo que no me he perdido. ¡Hola! ¡Sorprender! ¿Qué talco? Ok, hoy tenemos un nuevo episodio. Aquí bajo la espectacular Sunset. Ahí se pueden ver unos paticos bonitos, pero bueno, no se ven tan bonitos que digamos, porque no se ve, aprecia bien. Aquí, el chorro. Y bueno, pues nada. Genesis. Hola. Ok, chicos. Hemos comenzado el tag de las parejas nómadas digitales. El día a día, cómo nos va con relación al trabajo, cómo nos va con relación a todas las temas de pareja, en casa, cuarentena, confinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Comienza! ¿Con qué? ¿Te responden las preguntas? Sí. ¿Qué preguntas? ¿Eres feliz? Sí, lo soy. ¡Oy! Ahora... Pregunta de nómadas digitales. ¿Cómo se? Cuéntalo, ¿cómo llegamos aquí? Ya ellos saben por qué veníamos, yo venía grabando. Ah, venías grabando. Bien. ¿Cómo es un día de nómadas? Pues divertido para mí, obviamente, pero en confinamiento no se puede porque no es que no se pueda, sí se puede, pero tenemos que ser preventivos, tenemos que obviamente hacer todo el tema de prevención, ¿cómo se llama? Protocolar. Protocolar, mascarilla, no podemos salir tanto, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, hoy estamos en este bello atardecer, con el chorro atrás, para disfrutar. Ok. Pero no es confinamiento, estamos trabajando ya. Sí. Genesis comenzó a trabajar gracias al señor, y yo también, como les estaba comentando, pero este... Es divertido, pero a la vez es chimbo porque no se puede trabajar, entonces... Perdón, no se puede salir como antes, no podemos viajar, sí se puede, pero nosotros tenemos una cuarentena voluntaria. La verdad es que estamos planificando mejor nuestras salidas. ¿En qué sentido? Siento que salimos más, porque comenzamos a trabajar, y ayer caí en cuenta que tengo como tres trabajos, y planificamos mejor los paseos. Es decir, el poquito tiempo que tenemos libre, lo planificamos con hora y un lugar que queramos visitar. Claro. En efecto, obviamente, porque tenemos menos tiempo, menos chance. Obviamente, cuando no teníamos este trabajo que hemos encontrado, que básicamente nos ayuda, obviamente, a estar mejor. Pero antes no teníamos esa responsabilidad, o mejor dicho, cumplimiento de horarios específicos de lunes a viernes. Entonces, pues, hay como que más restricciones. Pero, está genial. Otra pregunta, Genesis. ¿Te gusta la vida estilo nómada digital versión 4.0? Es decir, hoy actualmente, porque es que no somos nómada digital 100%, o mejor dicho, no me considero un 100% nómada digital porque todavía no hemos comenzado a viajar. Es decir, viajar de país en país. Correcto, que sí me gusta, era la pregunta. Por supuesto que me gusta, claro que me gusta. Me gusta y siento que me he adaptado porque no hay que tener apego a muchas cosas. Y aprender a disfrutar el presente, o sea, lo que tienes ahorita ante tus ojos, disfrutar dónde estás. ¿Qué nos dicen nuestros amigos? A ti te dicen algo porque no estés trabajando como solían trabajar ante las personas, es decir, en un trabajo estable, que si es una empresa, cumpliendo horario, teniendo un jefe, etc. Pues, un poquito mi familia esperaba eso de mí, pero siento que últimamente ha cambiado. Y a nivel de amigos y pues amistades cercanas, también porque ellos lo están viviendo en carne viva, pues tienen la experiencia de que ya no se trabaja como antes. Hay que buscar otros métodos, hay que emprender, hay que ofrecer servicios. Y si puedes tener un empleo estable, lo tienes, pero igual tener un plan B. Tenéis que tener lo que solemos llamar... ¿Qué, caleta? No, no, no. Los huevos en diferentes sectas. ¡Correcto! ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Mucha gente dependía de trabajos estables y con este tema de la pandemia los votaron a todos, lamentablemente. Por eso es que tenemos que ser emprendedores, tenemos que ubicarnos, centrarnos y enfocarnos en lo que sepamos hacer extra y utilizar nuestras redes, es decir, nuestras redes sociales o entorno social para impulsar nuestro, por decir así, negocio, emprendimiento y todo ese tema. ¿De acuerdo? Sí. Eso se llama capitalizar tus talentos. Todo el mundo tiene talentos diferentes. Correcto. Que puede explotar. Lo que tú sabes, yo no lo sé. Puede que haya alguien que sí, pero otras personas no lo saben y ahí es donde está tu nicho. Claro, porque no lo explotan. Exacto. No lo saben que tienen y obviamente no saben lo que tienen hasta que lo piensan, se enfocan y lo exportan hacia, pues, su exterior. Y bueno, chicos, para finalizar, tengo una pregunta para ustedes. Ante todo, tienen que ir a ver nuestros últimos videos que están súper chulos. Este video fue un video súper rápido. Quería desestresarme por tanto trabajo en la semana. Quería compartir con ustedes nuestra vivencia, nuestro actual, por decir así, situación. Exacto, estatus y pues nada, estamos súper felices, súper contentos y gracias a todos por apoyarnos como lo están haciendo. Por ahí en Instagram hay unas encuestas, perdón, unas preguntas que si quieren las hacen, o sea, un estatus de estados. Ah, una historia para preguntas. Así que lo que quieran preguntar, siéntase libre cualquier cosa y nosotros les responderemos. Así que si tú lo haces. Yo también. Yeah. Hasta luego.